Sólo con tu mirada caen miradas de estrellas que con sus bellas estelas posan en tus ojos de ad. Sólo con tu mirada siento desplomar mi mundo y caer en un mar profundo toda desesperanza. Sólo con tu mirada hace secos en mis adentros como lluvia menuda caen en mis desiertos. Sólo con tu mirada se trastorna mi alma y mi corazón se desborda y mi sangre siento helada.